La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, llegó hasta las puertas del centro penitenciario y carcelario buscando respuestas de los hechos que se registraron, según los familiares de los reclusos, al interior del establecimiento. Pues lo que sabemos es que hay un mitín, hay un motín del interior de la cárcel. Lo que nos preocupa de grave sobremanera es que hayan posibles heridos, posibles lesiones sobre los presos. Nos llaman los familiares y nos avisan de esta situación. Lo que estamos diciendo es que se necesita garantizar la integridad y los derechos fundamentales de las personas que se hallan en el interior de la cárcel, así como el acceso por parte de los familiares para saber sus condiciones. En este sentido entendemos que hay un protocolo que impide el ingreso de ellos en este momento. Lo que estamos solicitando es la atención médica de los posibles heridos, información concreta, precisa de lo que se ha pasado y posterior todo el proceso de entrada de familiares cuando se ha solventado la situación. Agrega el defensor que han conocido denuncias de irregularidades al interior de la cárcel. Nosotros recibimos constantemente denuncias acerca de la precaria situación en la cual se hallan los presos al interior de las cárceles. Entendemos que hay un problema estructural sobre la no condiciones para la atención médica, la no entrega de medicamentos acordados o pertinentes, la no traslado a citas médicas. Entonces son una serie de elementos que están afectando directamente los derechos fundamentales de los presos. Finalmente las familias que iban a visitar a sus seres queridos en la cárcel no pudieron ingresar.